La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En los tiempos del Maestro Y en medio de la humanidad De todos los tiempos en realidad Ha existido el escepticismo Ha existido en medio de nuestra generación Hombres y mujeres Especialmente susceptibles a la duda Al racionalismo A la desconfianza Que les cuesta tanto creer Y por eso Los hombres de ayer y de hoy Seguimos pidiendo Nuevos signos del cielo Nuevas señales portentosas Nos gusta la grande elocuencia Lo fantástico Lo milagroso Si ocurren cosas de esa índole Tal vez creamos Pero si no se da Lo que esperamos Y al modo que lo esperamos Nos decepcionamos Y consideramos la fe y a Dios Como algo descartable Porque pretendemos manipularlo Según nuestro propio gusto Y arbitrio Pidámosle al Señor Que no seamos tan escépticos Pidámosle a Jesucristo Que no necesitemos más signo Que el gran signo Que nos regaló Con su encarnación Con pasar entre nosotros Haciendo el bien Y sobre todo Con su muerte y resurrección Pidámosle Que el gran signo Perenne Que es el que sostiene Entre sus manos En esta imagen San Juan Pablo II Su cuerpo eucarístico Sea el signo por excelencia Que anime la vida Y la fe De quienes nos decimos ser Sus discípulos misioneros Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro De mi alma Más No pudiéndolo hacer Ahora sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrázame uno Del todo de ti Señor No permitas Que me separe de ti Que el Dios cercano El gran signo del Padre Les bendiga Aquel que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Leicu Santo El